Conoces al Jaeger Coyote Tango, un Jaeger que apenas sueltan en el campo de batalla, tiene la posibilidad de apuntar en las zonas más débiles de los Kaijus y reventarles la madrecita distancia. Me atrevería a decir que Japón tenía uno de los equipos más basados en todo el universo de Pacific Rim, porque si Tachit Ronin ya de por sí era más peligroso que un mono con una hojilla, pues se consiguieron a Coyote que les daba con todo por detrás. Los japoneses decidieron hacer una alianza con la Fuerza Aérea Norteamericana y diseñar un Jaeger con ataques de precisión a distancia. Por alguna extraña razón, solo nos tocará imaginar todos estos suculentos combates en nuestros más profundos sueños húmedos. Pero si nos dieron pelea en un pricing y además tenemos al menos... ¡Ya cállate! ¡Esa pelea nunca pasó, chingada madre! La buena noticia es que tengo un video completo que explica un sinnúmero de características interesantes de Coyote Tango. Si deseas acceder al video, encontrarás el link en el comentario fijado. Nos leemos por allá. ¿Qué personaje me parezco a Goku?